La Voz de María quiere seguir creciendo y acompañar en oración a tantas personas en el mundo entero. Y para lograrlo, contamos con tu ayuda. Ven y acompáñanos los días 11 y 12 de diciembre a este gran acostumbrado telemaratón La Voz de María 2020. El que da con el corazón, lo recibe en bendición.